salgo mucho, con un grave. Hija, vine en cuanto me enteré. Mi papá está muerto. Ruth. Ruth, hija. Te juro que entiendo tu dolor. Sé cuánto querías a Ricardo Uribe. Y daría mi vida por no verte llorar, por no verte sufrir. ¿De verdad? Serías capaz de dar la vida por mí. ¿No has entendido que una madre es capaz de todo con tal de ver felices a sus hijos? No. No todas las madres son como tú. No. Me hubiera gustado que de verdad tú fueras mi madre. Hija, lo soy. Solamente que tú te has negado a aceptarme. Mira, hija. Si lo deseas, tú estés sola. Nos podríamos ir a vivir juntas y recuperaríamos el tiempo perdido. Podríamos comenzar una nueva vida. Lejos de todo lo que te recuerda ese sufrimiento, ese dolor. ¿Sí? Hija, permíteme darte otra vida. Una vida llena de amor donde no quepa ni el rencor, ni el odio. ¿El rencor? ¿Ni el odio? ¿De verdad le llevarías lejos contigo? ¿Sí, María? Por supuesto que sí, hija. Por supuesto que sí. Sí. Vale más un buen amor que mil costales y y y y y y y y